Todos los días, pero como no lo habías visto antes. Una mirada diferente, muy diferente de las emergencias. 4.14 en el lugar. Un documento que muestra cómo se trabaja y cómo se vive en las urgencias. 1, 2, 3, 4, 10 horas. Vamos. Ojos en acción. Los ojos del SAME. Ahora. Y la idea es verlo con los ojos de quienes todos los días enfrentan las urgencias. Los choques, los heridos, los incendios. Ojos en acción, Guille, los del SAME. Sí, no fueron nuestros ojos en acción como observadores de la realidad en este caso, sino como un verdadero protagonista de la coyuntura y de la realidad. En este caso, Cristian, chofer de una ambulancia del SAME hace mucho tiempo, quien se puso a los anteojos y él comparte lo que ve durante un turno de trabajo en emergencia permanente, ¿no? Hay de todo. La vorágine, la montaña rusa de salir a la calle y de encontrarse con rescates, con emergencias, con situaciones que lo condicionan siempre y lo hacen convivir de manera permanente con el drama humano, Roy. Ojos en acción. Hoy, los ojos del SAME. Yo soy Cristian Vítor Gutiérrez, soy chofer del SAME. Hace aproximadamente 18 años que trabajo. Me voy a poner los lentes para que vean lo que yo veo. Freire, AMI 3400, entre Juana Azurduoy y Núñez. 583, SAME, me dirijo. 553, SAME, me dirijo. Circulen, por favor, circulen, circulen. م contrôle. 553, SAME, me dirijo. 563, SAME, me dirijo. 553, SAME, me dirijo. Maja. ¡Gracias! 4.14 en el lugar. Ahí tenés el collar. ¿Cómo andás? ¡Gracias! No, te tengo que llevar en tabla y con collar, ¿sí? ¿Te ayudo a poner collar y ponemos la tabla después? No, no, no te muevas vos. Vos quedate quietito que nosotros ahora nos encargamos de todo, ¿sí? Vos no te muevas. Bajá ahora, bájala, 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 bájala la cabeza. Vos quedate tranquilo que ya está la doctora acá, que es la mejor de todas, ¿sí? Seguramente va a quedar a resguardo en la comisaría, ¿sí? La 12C, ¿no? ¿No le querés agarrar las piernas y le corremos la moto? ¿Me ayudás a correr la moto? Vos, dame las manos. Ponete como estoy yo, así de frente mío. Dame las manos. Ponés una mano acá, la otra acá. Lo ponemos a 45 grados cuando yo te decimo 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Puedes partir de segura? Vamos. Muy bueno. Vamos, 1, 2, 3. Dale, 1, 2, 3. Más arriba, más arriba. Ahí, ya trago. Ya trago, sí, sí. Ahí te paso la zapatilla que... Dale. Dale. Gracias. 4, 14, Same. 4, 14, adelante. Bueno, Same, cuando llego al hospital te amplio datos. Estoy trasladando un masculino. Móvil 4, 14, Same, en hospital, bajo paciente. Tengo camisa, table y collar ocupado. Móvil 4, 14, Same, en hospital. Bajo paciente. Tengo camisa, table y collar ocupado. Número 4, 14, ATV. 10, Half 4, 14. C Education, table y collaruzón. Y luego, 12, 他. ¿Te acordás de todo lo que pasó? Sí, 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 me acordás de todo. Venía, por la derecha. Ajá. Estás firmando en el estilo. Lo único que... Bueno, ahí te van a atender, ¿sí? Obló brujo y... Él es el jefe, gracias. Sí, suave. ¿Cómo es ponernos en los ojos de alguien más? A través de nuestros ojos en acción. Hoy con el SAME y seguiremos buscando testimonios directos, Guille. Absolutamente, porque estos anteojos no estuvieron en mi cara, en mi rostro. Estuvieron en el rostro de Cristian. Y se transformaron esas imágenes, lo que él ve, en un documento absolutamente revelador. Por primera vez vimos y nos pusimos en el lugar de un laburante que está todo el día al extremo, viviendo la condición humana del drama en ese trabajo tan estresante y tan importante que es ser ambulanciero del SAME. Ambulanciero y más. Y camillero, por lo que en la urgencia hacen de todo. Absolutamente. El SAME, siempre el SAME. Gracias, Guille. Abrazo.